¡Oh! ¡Qué canto! ¡Qué linda! En verdad es hermoso. Es un verdadero angelito. Se parece mucho a ti, querida. Es monísimo. ¡Oh, no! Para mí que es idéntico a su papá. ¡Qué linda! ¡Míralo! ¡Nos está mirando! Y sus ojitos son tan azules. ¡Ay, su trompita monísima! ¡Es muy lindo! ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Ay, su trompita!